Decirles que no termina ahí este trabajo. El trabajo que estamos haciendo implica la protección, la vigilancia y el cuidado, la concientización de que turistas y mazatecos nos quede claro que si no hacemos equipo todos, pudiéramos regresar a cerrar las fuentes de trabajo de la mayoría de los mazatecos, que es todo lo que depende del turismo. Ya se dio en Quintana Roo, en algunas zonas, ya se dio en La Paz, se dio en Puerto Vallarta unos días, tuvieron que regresar porque la pandemia crecía y crecía. De tal forma que pusimos un equipo de científicos y matemáticos a estudiar qué podíamos hacer para que en Mazatlán no nos sucediera eso. Y presentamos hace días este proyecto que tiene varios objetivos. Primero, la vigilancia de toda la zona turística. Segundo, la concientización de todos los que transitan por aquí. Pero no solo en las playas, también en el malecón, porque casualmente hay más gente en el malecón que en la playa.